Comunitarios de Lovejucos denunciaron unas zanjas que fueron construidas en medio de la carretera que se han convertido en un peligro para los transeúntes. Dicen que no permitirán que por voluntad de un grupito se produzcan hechos lamentables a causa de estas zanjas. Estamos parte de nuestra comunidad muy indignada porque creo que cuando uno debe buscar una solución tiene que unirse. Y la forma que cogieron para ser parte de personas, hacer eso, no es la mejor. Primeramente como comunidad, porque lo dice comunidad unida, teníamos que todos reunirnos y ponernos de acuerdo. Pero ellos alegan que ustedes no participan. No, no participamos, pero en una comunidad no hay que participar para estar unidos. Y todos tenían que vernos consultados y reunirnos todos porque las cosas sí salen mejor. Ahora deben de salir, porque no salen cuando comenzaron que iban a arreglar un poco la calle. No, ahora salen, pero vamos a ver cómo solucionamos esto. Esas zanjas que hicieron ahí están mal hechas. Ayer y antes de ayer se iban a acidentar dos personas y por culpa de esa zanja. Y si se acidentan dos personas, ninguno de los que construyeron la zanja van a pagar el hospital ni clínica. Ni ninguno van a comprar goma, motores, ni van a reglar los motores. Eso lo hicieron dos o tres personas, no la comunidad completa. El problema de lo que está pasando aquí es que hay personas de esta comunidad que han hecho esas zanjas sin ninguna autorización de ninguna parte. Nosotros les pedimos que si tienen algún permiso para hacer esa zanja, que por favor no la presenten. Como comunidad, el problema del polvo nos está afectando, pero no esa es la solución. Queremos solución y que nos reunemos para buscarle una solución a esto.